Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a los misiles aire-aire usados por los F-16 de la aviación militar bolivariana de Venezuela, espero que les guste el video y comencemos. Primero tendríamos al misil AIM-9 Sidewinder. El AIM-9 Sidewinder es un misil aire-aire de corto alcance, y guía pasiva por infrarrojos, montado principalmente en aviones caza de combate aire-aire, y posteriormente en algunos helicópteros de ataque, la primera versión del misil entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1950, y sus variantes más modernas y actualizaciones todavía siguen en servicio en muchas fuerzas aéreas después de 7 décadas. El AIM-9 es uno de los misiles aire-aire más antiguos, menos costosos y exitosos, el AIM-9 fue desarrollado por la Armada de Estados Unidos, a finales de la década de 1940, el AIM-9 introdujo varias tecnologías que lo hicieron más simple y fiable, que su homólogo AIM-4 Falcon, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La ventaja principal de AIM-9 es su sofisticación, y al mismo tiempo, su habilidad de detección simple, y sistema de orientación. Características. Tiene un peso de 83,5 kilogramos, una longitud de 3,02 metros, un diámetro de 127 milímetros, una envergadura de 279,4 milímetros, un alcance mínimo de un kilómetro y un alcance máximo de 35,4 kilómetros, tiene una ojiva explosiva de barra continua, su sistema de detonaciones por influencia magnética, es impulsado por un cohete de combustible sólido, alcanza una velocidad máxima de Mach 2,5 y su sistema de guía es por infrarrojo. En el caso de Venezuela se adquirió la versión AIM-9L, la cual fue la primera versión del Siderwinder con la capacidad de atacar desde todas las direcciones, incluso desde el frente, que tuvo un efecto dramático en las tácticas de combate, y su sistema de detonación es por infrarrojo activo. Y el segundo sería el, Rafael Python. El Rafael Python, es un misil aire-aire fabricado por la empresa armamentística estadal israelí, Rafael Armament Development Authority, el Python, surgió de la familia de misiles aire-aire, Shafrir, el primero, el Shafrir I, desarrollado en 1959, el segundo el Shafrir II, a principios de los años 70, los nuevos misiles desarrollados por Rafael, fueron denominados con el nombre occidental, Python, empezando su denominación como Python 3, empezando su fabricación en 1978, y posteriormente, siguieron las versiones Python 4 y 5. En la década de 1950, la Fuerza Aérea Israelí, presentó los requisitos para un misil aire-aire de fabricación nacional, para promover la industria de defensa nacional y reducir la dependencia de las exportaciones, la autoridad de desarrollo de Rafael fue contratada para desarrollar el Shafrir, en el año 1959 el misil Shafrir entró en servicio con la Fuerza Aérea de Israel, pero la Fuerza Aérea de Israel estuvo insatisfecha con su rendimiento y no se lograron derribos en combate aéreos durante la guerra de los seis días, derribando mayormente con fuego de cañón, el mejorado Shafrir II se introdujo pronto en 1971, y demostró ser uno de los misiles aire-aire más exitosos jamás realizados, durante la guerra de Yom Kippur, gracias a este misil la Fuerza Aérea de Israel logró derribar 89 aeronaves, posteriormente se introdujeron los Python. Características. Tiene un peso de 103.6 kilogramos, una longitud de 3.1 metros, un diámetro de 14 centímetros, una envergadura de 640 milímetros, usa una ojiva, H de fragmentación, es impulsado por un cohete de combustible sólido, y alcanza una velocidad máxima de Mach 4. En el caso de Venezuela se adquirió la versión Python 4, la cual es una versión de cuarta generación, con capacidad de ataque a todo tiempo, e integra un sistema de vista de casco HMS, entró en servicio en 1990, tiene un peso de 120 kilogramos, una longitud de 300 centímetros, un ancho de 50 centímetros, un diámetro de 16 centímetros, alcanza una velocidad máxima de Mach 3.5 o más, y tiene un alcance máximo de 15 kilómetros.